En este momento nos encontramos en la castellana intentando hacer cantar por enésima vez a la señora que tiene que decir ¡Canten! Y yo también digo ¡Canten! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Canten! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cargando desde Youtube? ¡Gracias! 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 ¡No tenemos el fin para bailar un video que baila en japonés! ¡Exactamente! ¡Somos malísimos! ¡Porque no conoces más latinos que nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!